Música Dicen que soy valiente porque no me sé de paz Y cualquiera que lo intente siempre venga a preguntar Que no busco penteña, nunca me hago derrocar No cuenta mi herencia, me la tienes que pagar Ay, cual vecino valentor, que resuelve vacilar Serás con la casa que dobleca el corazón Música 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 Y vuelo a traición, para mí, para mi tira. Con la revolución, como mi venera albilla. Hoy, valen mi padre, que resuade vacilar. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón. Te besa la cara, que nos deja el corazón.